En entrevista exclusiva con la cadena de televisión Comedy Central, el presidente Barack Obama respondió a la controversia en parte levantada por la respuesta del presidente electo Donald Trump, desestimando la posibilidad de que Rusia interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos. Cuando la dirección nacional del Partido Demócrata fue hackeada, inmediatamente pedimos a nuestra comunidad de inteligencia, a nuestra policía, investigar lo que había sucedido y determinamos y anunciamos en octubre que era el consenso de todas las agencias de inteligencia y la policía que las organizaciones afiliadas a la inteligencia rusa fueron responsables de la piratería. Tras asegurar que hubo consenso entre las agencias de inteligencia, Obama también respondió a los mensajes que escribió el presidente electo Donald Trump en su cuenta de Twitter. La razón por la que he pedido una revisión es realmente para reunir todos los hilos de las investigaciones, el trabajo de inteligencia que se ha hecho a lo largo de muchos meses para que el público y nuestros representantes elegidos puedan avanzar y encontrar formas de prevenir este tipo de interferencias para que tengan un impacto en las elecciones en el futuro. El presidente Barack Obama también se refirió y de manera contundente sobre la afirmación de Donald Trump de que no necesita sesiones informativas de inteligencia. No importa lo inteligente que seas, tienes que conocer la mejor información posible para tomar las mejores decisiones posibles. Y si no estás recibiendo su perspectiva, su perspectiva detallada, entonces usted está volando ciego. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.